hola qué tal niños y niñas seguimos en este jugando a hotel de la cloud 5 scar en parte 166 ya avance lo que falle en el capítulo anterior de encontrar la última parte de la búsqueda del conocimiento de ormayus mora ya ven que me caí en este ácido bueno en un ácido más profundo y me regresaron al capítulo anterior capítulo me refiero ya ven que está dividido en chapter 1 1 2 3 4 no entonces simplemente me regresaron al anterior y volví otra vez a recorrer todo no y es el camino correcto para seguir avanzando no es el capítulo 4 y último y aquí es donde tenía que haber llegado y no haber muerto tontamente como morí se fijan antes había llegado allá abajo antes yo estuve ahí porque elegí mala la escalera de agua para poder pasar por aquí pero aquí no tenemos que llegar entonces activar aquí esta cosita pero antes de ver qué puedo robar no sé lo que va a venir es capaz que aparece más si quiero las aguas de oblivion me intriga el nombre de ese libro algo de alguna bonita debe tener no sé lo que va a venir capaz que aparece más si quiero lo que por ahí así que más vale estar prevenidos azul azul está y aquí que te pongo esto dale oh que belleza aquí está el libro oscuro Epistolei Akumen Si este es Ay hermano Mora justo en mi cabeza No tengo miedo Espera aquí hay otra cosa Que puedo robar Ah no Fue lo que activa Lo de la izquierda A ver Ah bueno Mira Oh Apareció el Mayuf Mora Bien hecho mi campeón Tu viaje a través de la iluminación Finalmente te ha traído Aquí A mi reino Como sabía que pasaría Uy que mal Ahí está el ojo de Mayuf Mora En este caso Veo que me dijo mi campeón Se acuerdan que yo ya había hecho La misión de Mayuf Mora Cuando estuvimos Se acuerdan de ese Tipo loquito Que le ayudamos Para el corazón de un dios Se acuerdan que había un cubo gigante Que tenemos que abrir Con la sangre de los elfos Se acuerdan de esa misión Entonces Si ustedes no vean eso No hubieran hecho la misión De Mayuf Mora El diálogo En lugar de decirle mi campeón Hubiera salido otra cosa Incluso también Incluso también Si hubieran hecho la misión Y hubieran En lugar de elegido Alabarlo Ya que yo le decía siempre Mi señor Y mi señor Y todo eso Si hubieran renegado su poder Les diría otro día algo diferente Yo como lo seguía a él Entonces Me hice mi campeón Dice ¿Qué quieres de mí esta vez? ¿O qué es lo que quiere de mí Mi señor? Por supuesto La segunda opción Yo me arrodillo Ante el gran ojo Tu progreso Desde obtener Mi Okma Infineon Ha sido muy rápido Y ahora te encuentro aquí Siguiendo a mi sirviente Los pasos de mi sirviente Mirak Y ahora Mi sirviente Dice La voz Que chistosa Tú también eres un Dragonborn También buscas aprender Cómo dominar el mundo A tu voluntad Controlar Manipular No exactamente Pero a ver Si vine aquí Para aprender Los secretos de Mirak Oh No necesito tu ayuda Voy a aprender Los secretos de Mirak Por mi cuenta Por supuesto señor Estoy aquí Para lo que usted me diga Todo lo que él sabe Lo aprendió de mí Recordemos que Hermione Mora Es el señor daédrico Del conocimiento Y del destino Así que Algo sabe este sujeto ¿No? Yo sé lo que quiere Usar tus poderes Como Dragonborn Para dominar El mundo A tu voluntad Aquí tienes Este conocimiento Que necesitas Aunque Tú no sabías Que lo necesitabas La segunda palabra De poder Usa para dominar Los voluntarios De los mortales A tu voluntad O para tu propósito Y aprendí la segunda palabra El poder de Ben Will Pero esto no es suficiente Mirak conoce la palabra final Sin ella Tú no puedes esperar Sobrepasar Sin eso Señor ¿Por qué no me la enseñas De una maldita vez? Mirak me sirvió bien Y fue recompensado Te puedo garantizar El mismo poder Que él maneja Pero todo el conocimiento Tiene un precio Que él te puede garantizar El mismo poder Señor Mayimor Habla muy lento Tengo que apresurarlo Pero Todo el conocimiento Habla muy lento Recordemos que El grito Ben Will El primero era Dominar Las piedras O Las construcciones El segundo grito Era dominar A las personas Y la tercera palabra Es dominar A los dragones Entonces Yo solamente puedo Dominar rocas Y personas Ahora Que conocí La segunda palabra De poder Dime lo que quieras Mi señor Y yo te lo traeré Este es el precio ¿Cuál es el precio Para la palabra De poder final? ¿Por qué necesito La palabra de poder Para derrotar a Mirak? ¿Acaso Mirak Es tu aliado? ¿Por qué lo ayudas? ¿Por qué me ayudas A derrotarlo? De hecho me intriga A ver ¿Por qué me ayudas señor? Él me ha servido Por mucho tiempo Y bien Pero Se está volviendo Que lo hace Sin cansancio Sin mi guía Su deseo De regresar A tu mundo Para esparcir Mi influencia Más ampliamente Pero también Busca liberarse De mi control Directo Ah Lo está desobedeciendo Mi señor Yo nunca lo haré De mi control Directo Dice Tal vez sea Momento De reemplazarlo Con un sirviente Más leal Uno que aún Aprecien Los regalos Que le tengo Que ofrecer Señor Yo no Pone eso Señor Yo nunca lo desobedere Desobedere Nunca le voy a Nunca le voy a fallar Señor Dígame lo que usted Quiera Mi señor Y yo se lo traeré Me agradas Campeón Tu lealtad Será Gratamente Recompensada Perita El Skull Tiene en su interior Los secretos Guarda mis secretos De mi Desde hace muchas generaciones El tiempo Ha llegado Para que ese conocimiento Sea agregado A mi biblioteca En el Skull Que hay Un libro Quiere conocimiento El señor Hablaré con el Skull Y te traeré Sus secretos Sé que lo harás Y entonces Te daré el conocimiento Que tú buscas Te daré El conocimiento Que Tú Se Tráeme El Skull Tráeme El Skull Hacia mí Él mantiene Los secretos Que serán míos Oye pero Tradicionará La gente de Skull Y a Freya No Está difícil La decisión Porque Mi señor Quiere que le traiga Al papá de Freya Mira Salen unas cositas De aquí Oh Qué bello Uy pensé que me iba a caer ¿Cómo me salgo de aquí? Dragon Force ¿Qué es esta basura? Dragon Flame Dragon Frost ¿Qué es esto? Tengo que agarrar uno Pero Espera Dragon Force Será Un Relating Force Será el El Furroda Dragon Flame Será el Jol Y Dragon Frost Será el Grito de A ver Voy a agarrar El Furroda ¿Por qué no? Dragon Force Ah sí mira Tu Un Relating Force Hará más daño Y podría Desintegrar Los enemigos Solamente puedes Aceptar Una de las teorías De este libro A la vez A ver Quiero ver Qué me dan Las otras cosas Oh Desintegrarlos A ver Dragon Flame Cuando tu aliento De dragón Mate a un enemigo Una Como Esas Esas culebras De ¿Se acuerdan De las culebras De hielo? Que apareces A veces salen Ah pues ahora Una culebra Pero Una serpiente De fuego Emergenera de su cuerpo Para pelear por ti Durante 60 segundos Mira Pero con el grito Me sigue llamando Atención Lo desintegrar A los enemigos ¿Y este qué es? Tu aliento De hielo Encierra A los enemigos En hielo Pero ¿Qué no es lo mismo Del grito De convertirlo En hielo? Porque está El aliento De hielo Y el otro Está otro Que se llama Forma de hielo O sea que sería Un dos por uno Sería ¿No? No Me intriga Me gusta más este Oh desintegrar Oh Que belleza Gracias señor Señor y como Me bajo de aquí Oiga Amiguín No tengo ni vaso Ah aquí está Perfecto Oh ya sé Lo que voy a estar usando De aquí en adelante No voy a estar usando Puro Unreal Team Force Me imagino que lo tengo Que cargar al máximo ¿No? Con la capacidad De desintegrarla Oh Vámonos Sol Saint por favor ¿Aprendiste Lo que necesitas saber Para leer Ese libro oscuro? Hablé con Hermannius Mora Aprendí la segunda palabra De poder De Ben Will Hablé con Hermannius Mora Actúa sorprendentemente Sano O sea Cuerdo Debe creer algo de ti Él quiere los secretos Del Skal A cambio de enseñarme La última palabra ¿Qué? ¿Qué secretos Pueda tener Ese lugar No ¿Qué secretos Puede tener Que quiera El viejo Mora? Hermannius Mora Aprende Formas fascinantes Aprende Aprende Maneras De despellejar A una Morsa Y tú Te vules El segundo Tragón Más poderoso Ideas Debería De Aprende De Más 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 Decía que le dieran Nuevas ideas De encontrar Más Libros Oscuros Pero yo quiero Ir a hacerla A servir A mi señor Hermannius Mora Porque Dice Con la ayuda De Neloth Gané acceso O sea El tipo que se fue Gané acceso Al libro oscuro En Chardag Lo leí Y fui transportado Hacia el reino De Apócrifa De Hermannius Mora Donde encontré La contraparte Del libro Hermannius Mora En persona apareció Y me enseñó La segunda palabra De poder De Ben Will Me prometió Enseñame La última palabra Si solamente Regreso Con los secretos Del escal Y por cierto ¿Cuál es la segunda Palabra de poder? Mente Claro O sea Si voy a dominar A la gente Sería mente Entonces La primera palabra Es tierra La segunda Mente La voy a Desbloquear Muy bien Ahora vamos a dar Un fast travel Hacia el escape Ah Bueno Eso es Un gran Ah bueno Ah No le te enforzo O si te leo Un dragón Dime que si Crosulhas Está hablando Está hablando Dragón Oye A que falso Pronto Mirag regresará Para retomar Lo que Será un sirviente Si es un sirviente De miragres En serio En serio me le monté En una mala toma Que basura Te estoy pegando En la cara Bien Muere Tengo 20 almas De dragón Por cierto Me pesan los huesos De dragón Pero No tengo Peso para llevarlo Ok Vamos de vuelta A la escala A ver Ah pero antes Quick save No quiero regarla Y traérmelo De mala manera Al Al papá De frea Así que Vamos para allá Deor Debes estar calma Estoy seguro Que hay una buena razón Que Baldor nos dejó ¿Baldor? ¿Quién es Baldor? Algo no es correcto Fonari Lo siento en mis brazos Y lo río en el aire Baldor no se iría sin decirle a alguien No te preocupes por nada Deor ¿Quieres una cabeza llena de canas Antes de que veas tus 40 años Tus 40 inviernos Baldor Podría estar en peligro Y tú no harías nada Si no me ayudas Entonces le pediré a todo el creador Que me envíe a alguien más Eh ¿Qué pasó? Alguien del Skull Se ha perdido ¿Quién se perdió? Baldor Ironshaper Nuestro único Artesano ¿Cómo se llama? Art Es Smiting Es el Bueno el que hace armas Y armadura Alguien querría raptar a Baldor Hay una razón por la que me viene a la mente A ver Baldor es el que mantiene nuestra tradición antigua Forjar Ah ese es tal Esa es la cosa esa del material Si alguien quiere hacer tales armas Tendría que conseguir ese conocimiento de Baldor ¿Pasó algo inusual mientras él desapareció? No recuerdo que Baldor actuara de manera extraña Aunque ahora que preguntas Vi algo en los bosques el día que desapareció Vi a dos elfos a la distancia Llevando algo detrás de ellos Cazadores siempre visitan nuestras tierras Así que pensé que no era nada Arrastrando algo pues ¿Lo llevaban ahí al tipo? Eh ¿A dónde se fueron? Al sur y al oeste Si tomas el camino de ese modo Como decir De ese lado Por ver a Buscar señales de Baldor Busca a Baldor El forjador de hierro Ha Iron Shaper Se llama el tipo Bueno Sigue rezando pero Ya Ya no ocupa Ya está libre Así que los dragones han regresado El Skal Ha sobrevivido a lo peor Hablé con Hermayus mora Él me pidió Los secretos del Skal Hermayus mora El viejo Hermamora en persona Hermamora Así que él es la fuente Del poder de Mirak Por supuesto ¿Y cuál sea el secreto de aquí? ¿La forja del Stalarin será? Tenemos muchos cuentos De Hermamora Tratando de engañarnos Al darle nuestros secretos a él No me va a dar tan fácil Y ahora viene de vuelta Con lo que hemos Mantenido por mucho tiempo De él Él dijo que Es la única manera Que me enseñe La última palabra El poder de Mirak ¿Cuál es el secreto del Skal? Hermamora ¿Por qué lo llamas así? Eso es nuestro nombre Para él El demonio del conocimiento Él siempre ha sido Nuestro enemigo Le dicen Hermamora Él me dijo que sería La única manera De enseñarme La última palabra Del grito de Mirak Entonces Recae en mí Ser aquel Que dé los secretos A nuestro antiguo enemigo No sé No sé si tengo la fuerza Para encarar Ya ¿Cuál es el secreto? La piedra del árbol Sigue corrompida La tierra Sigue siendo Estando fuera de balance Pero con las otras cinco Restauradas Podría ser suficiente Tendrá que serlo ¿Quiere decir que le darás Lo que quiere? Sí El Skal también Dice el día que cuando finalmente Demos nuestros secretos Cuando Hermamora Finalmente gane Como chamán Es mi deber resguardar Esos secretos Pero también decidir Cuando necesario Dárselos Decidir cuando es necesario Deberlas Creo que ese tiempo Es ahora Si estoy equivocado Mis ancestros Que me perdonen Dame el libro Lo leeré Y hablaré Con el viejo Hermamora En persona Me aseguraré Que él Que cumpla con su parte Del trato Ok Eso es mi esperanza También Espero que sea También para mí O sea que espero Que me vaya bien 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 Padre Padre No hagas esto Ese libro Está mal Malo Maldito Contra todo lo que me has enseñado Toda mi vida Ay pobre Freya Debo Freya Es el único modo De liberar a Solstein Por siempre De la sombra de Mirak Aquí viene el momento Cuando todo debe cambiar Nada lo que vive Dura para siempre De la misma forma No temas Por mi hija Es mi destino Que el creador Me ha dado Hacia mí Estaré a tu lado Padre Como siempre Ay pobrecito Estoy listo Para cualquier cosa Que el maestro De este libro Tenga guardado Para mí Adiós La escala Lo mató Por fin El escala Me da Sus secretos Y me ha dado ¿Qué? 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 Uy, Feria va a estar enojada conmigo Espera, esa hacha, haz algo Me has entregado el regalo que te pedí Lo siento, gente del Skull Recompensa, como te prometí Te daré los beneficios del príncipe de Oblivion Te daré la palabra de poder que necesitas para combatir a Mirak Mato al papá de Feria Y cuál sería el secreto de aquí, por cierto Tú serás un oponente valioso o su sucesor Como la marea del destino lo quiera Mato al papá de Feria ¿Qué has hecho? ¿En serio que maté? Oh, qué feo caso Pero es mi señor, lo siento, señor Mi padre sacrificó a sí mismo para que puedas destruir a Mirak y levantar la sombra de su maestro de la tierra Venga, entonces Mata a Mirak No nos falles No falles Oh, qué cosa ¿Qué le puedo robar? Por cierto, me llave el libro Así puedo regresar al reino de Armaios Mora No dejes que su muerte sea por nada ¡Va! ¡Saben que lo bueno que no me echaron la culpa! No es que su muerte sea en vano Ve y detén a Mirak Pero no la puedo reclutar ahora Oh, vean Vean esto Claramente es un arma de estalario Pienso que sabía lo que iba a pasar Vio su muerte en ese libro Oh, qué pena Oh, qué pena No lo entiendo No lo entiendo Pensé que nuestra villa estaba a salvo ¿Qué haríamos ahora? Pero no te preocupes Freya nos guiará bien gracias a ti Freya va a ser lo que lo va a liderar Freya va a griever Pero ella va a proveer un buen shaman Stone le enseñó bien Él sabía que estaba listo para guiarnos en su lugar Stone es la que nos va a guiar Una manifestación de Hermes Mora Es el libro que Stone estaba leyendo He leído vagas de ellos Pero... Nunca pensé de verlo en persona Oh, que le están dando dolpesa, vean Lo siento Freya le dice Y aparte el tipo murió pésimo Vamos a acostarlo bien No puede ser No puede ser por favor creador Traenlo de vuelta Ahí está tu creador Una basura no responde Será porque no existe Ah, le están dando el pésame Que el creador guíe su alma hacia la siguiente vida ¿Cuál siguiente vida? A ver qué va a decir él Nicolás Freya Freya ¿Qué pasó? ¿Qué era esa cosa? Pensé que la villa estaba a salvo ahora A ver A ver A ver cuál es la... Espera Dice... Hermes Mora me enseñó la palabra final del poder De... El grito de Ben Will Matando a Storm en el proceso O sea, el señor este en el proceso Ahora... Tengo lo que ocupo para regresar hacia Apócrifa Y encarar a Mirak Desbloquea el grito Ben Will A ver... Dragon es la última palabra de poder O sea, ahora tengo el poder para... Eh... Maniobrar o... Dominar las piedras La mente de las personas Y a los dragones ahora Desbloquear Ya está... Ben Will al máximo poder No te culpo Sé que eligió esto El Skull Nunca olvidará Su sacrificio El Skull Nunca olvidará Su sacrificio Oye, qué cosas Este da enviado a dar el pésamo Hay que leer... Ah, Waking Dream Que es el libro que nos lleva al plano Nunca he visto nada como eso Nunca he visto nada como eso Eh... No creo que esto vaya en mi libro Otro escritor de libros Feria, ¿no quieres venir conmigo a vengar a tu padre? Déjame llorar a mi padre No tengo más palabras para ti ahora No tengo más palabras para ti ahora Ah, pobrecita Bueno, vamos a... A leer Waking Dreams E ir a hacer pedazos a Mirak Black Book ¿Dónde está? ¿Dónde está? Waking Dream Alcance el templo de Mirak ¿Hay un dragón? ¿Dónde está? Oh... Que buena ¿Qué hay? Hay dragones ahí arriba, ¿vean? O sea, en los Nazgûl de Mirax Sí, en los Nazgûl Quick Save Capítulo 2 El Guardián del Traído ¡Uy! Hay que hacer el siguiente capítulo Pero hay que pasar estos tipos de aquí Y por cierto, ¿qué? ¿Qué es eso? Una araña voladora, no O son foquitos voladores, sí, vean Son como iluminación voladora ¿Qué fue eso? ¿Que se cayó? ¿Qué efecto tendrá el Ben Will sobre estas cosas? A ver Se escobre Coraje Ya conozco este spell Ah, que por cierto Aquí Mientras vol... ¿Se acuerdan la vez que me morí Estando Buscando el... Ya, ya lo conozco El camino En la primera parte de la misión Cuando volví a hacerlo Me encontré a otros secret Que andaban por ahí Y tenían libros Este... Con spell que... Que no... No tenían hasta el momento Y que no había visto tampoco en tiendas, ¿no? Entonces si vale la pena Matar a los secret Y a los lurkers Por las cosas que puedan encontrar aquí Heavy armor forming Ok Imagínense Estamos en el conocimiento absoluto ¿Qué no... Nuevos spells O nuevos encantamientos Habrá por aquí ¿No? Hay un cofre de esos ahí En la esquina Las cinco estrellas lejanas Estos libros agarro Porque siempre leo libros Yo fuera de cámara Pero... Estoy llenando mucho el peso La verdad Ah, buena Bien, bien, bien Activo eso Y ese libro que hace Von... ¿Qué? Empezaba con B No, una basura No lo veo Declaration of War ¿Este qué era? Raven Rock o Stronghold Ah, el comandante El general ese que Tenía una piedra corazón En el pecho, sí Mmm 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 ¿Cuál fue el libro que agarré ahorita? No puede ser Ah, este ¿Una sola página tiene? ¿Una sola página tiene? Sí No sé No sé, pero al menos Se activó algo aquí Está raro el librito ese ¿Será el libro de medicina? ¿Habrá conocimientos de medicina aquí? Me integra en esas arañitas voladoras Ah, muerte instantánea aquí Capítulo 3 Bien, 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 bien A mí no me he perdido Uff Y pues nada Con este trágico Deceso del padre De Freya Me quedó la duda De cuál sería el conocimiento Que tenía guardado Malamente no le pregunté ¿Saben? Estaba en la opción Y no le pregunté ¿Cuál era el conocimiento? ¿Saben por qué no le pregunté? Porque pensaba que Si le hacía la pregunta directamente Iba a pensar Que era una traición De Hermayus Mora Que al fin de cuentas Lo fue, ¿no? Pero que pensara Que yo buscaba traicionarlos, ¿no? Entonces Por eso evadí la pregunta Cuando tenía la oportunidad Y ahora me quedó la duda Voy a tener que Buscar por ahí Cuál era el secreto del Skal Y ver Qué es el conocimiento Que adquirió Hermayus Mora Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima